No se ha pensionado porque yo soy el que firma la pensión, entonces no, todavía no. ¿Pero ya inició el trámite? ¿Él iba por un año, según Mota? Yo no tengo solicitud de parte de él. Tengo entendido que todavía no cumple con los requisitos. El requisito es justamente que alcance la antigüedad y todavía no lo ha alcanzado. Pero yo estaría pensando que en cerca de seis meses podría estarlo cumpliendo y estar en su momento solicitando el derecho a su pensión.